El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro en muchos países, con el objetivo de fomentar la lectura y la venta de libros. Se eligió esta fecha ya que los célebres escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare murieron un 23 de abril. Este día se entrega el Premio Cervantes de Literatura en la Universidad de Alcalá de Henares. En las ciudades se organizan actividades culturales, como visitas organizadas a bibliotecas, lectura de libros, música en la calle o cuentacuentos para niños. También se organizan lecturas en voz alta del Quijote en las que cualquiera puede participar. Se había cenado y, respondiendo que sí, el que había hecho los ofrecimientos le dijo «De esa manera, Antonio, bien podrás hacernos placer de cantar un poco, porque vea este señor huésped que tenemos…» Algunos colegios organizan concursos de narrativa y poesía y entregan premios a los alumnos ganadores. El 23 de abril se celebra el día de San Jorge en varias zonas de España. San Jorge fue un caballero que, según la leyenda, mató a un dragón clavándole una espada para liberar a una princesa y un reino. En Cataluña a San Jorge se le llama San Jordi y es un día con un significado especial, porque además es el día de los enamorados. Las calles se inundan de puestos de rosas. Se venden aproximadamente 6 millones de estas flores en un día. Es una tradición muy bonita, porque los hombres regalan una rosa a la novia o a la esposa y, por su parte, las mujeres le regalan un libro al hombre que quieren. También se puede regalar una rosa a la madre, a una hermana o a una hija. Este día las librerías salen a la calle y colocan puestos en las aceras con las últimas novedades literarias. Es costumbre que miles de personas salgan para pasear por las calles principales y ojear libros. Es el día del año en que se venden más libros. Hay libros para todos los gustos. Todo el mundo encontrará un libro que le interese. Todo el mundo encontrará un libro que le interese. Muchos escritores también salen a la calle, hablan con sus lectores y les dedican sus libros. Los lectores pueden esperar en largas colas para hablar con su autor favorito, obtener una dedicatoria y hacerse una fotografía con él. Es un día laborable, pero parece festivo. Los medios de comunicación también participan en esta fiesta popular. Y muchas emisoras de televisión y de radio emiten programas en directo desde la calle. Es un día muy bonito. Yo todos los años acostumbro a pasear por la calle porque me encanta el ambiente.